¡Ja, ja! ¡Te entiendo por eso! Chico, ¿dónde está tu madre? ¿Eh? ¿Eh? Cazando, ella se fue mientras dormías. Me dijo que volvía al anochecer. ¿Y ella? ¿No te dijo nada más? Bueno, supongo que ella dijo que debería cortar un poco de daña para el fuego. Es una buena idea, para que no pierdas el tiempo con eso. ¡Hazlo! Espero que aproveches el tiempo mientras estoy fuera. No me decepciones. ¿Vas al bosque para ponerte a prueba otra vez? Sí, aunque parece que la prueba de hoy ya ha comenzado. Todos los días busco probarme para encontrar un desafío digno. ¿Qué has visto? Ah... Sí, busco mantener mi ira bajo control, enfrentándome al peligro y elegir no luchar. Para probarme, que mejor que los trolls con los que fracasé no hace mucho. Controlo mi rabia. No, hoy no. No, mi rabia no me controla. Podría ser esto el reto que busco. ¡Ah! 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 ¡Gévere, gévere, gévere! ¡Ah! 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 No puedo comprender los gritos del anciano, pero su miedo es evidente. Debería irme. ¿Cuál es el destino de un anciano para mí? Pero... Puedo sentir cómo crece la ira dentro de mí. El demonio de la lucha contra la violencia. ¡No! ¡No! ¡Yo controlo mi rabia! ¡Maldita sea! ¡Tú! ¡Al infierno! ¡Maldita sea! ¡Ambos! ¡Al infierno! Maldito al anciano por despertar mi simpatía. Maldito al oso por avivar mi ira. Y me maldito por perder de nuevo el control. Descansaré en casa esta noche. Y mañana me probaré de nuevo. ¡Ambos! Oh, estaba a punto de empezar a cortar la leña, de verdad. ¿Cómo te fue hoy? ¿Pasaste tu prueba o...? Suficiente, chico. ¿Tu madre no ha regresado, chico? No, señor. Entonces corta algo de madera para el fuego. Y rápido. Cuando ella regrese, quizás te... ¿Quién eres? ¿Y qué haces aquí? ¡Abandona este lugar! No entiendo lo que dice. Él dice que mataste a su hermano hoy. Y que ha venido por venganza. Hoy no he matado a ningún hermano. Solo a una pequeña bestia. Pero si quieren pelea, la obtendréis. Ugui, ugui. ¿Padre? Continuará. En el tomo dos. Mientras, te dejo algunas tomas falsas. Ah, y recuerda suscribirte. Busco mantener mi ira bajo control. Como el colesterol. No entiendo lo que dices. Tonto. ¿Cómo? ¿Cómo que tonto? ¿Tonto serás tú? Y hasta aquí el vídeo. Si lo has visto es porque o eres fan de Kratos o bien quieres conocerlo un poco mejor. Así pues, te invito a que veas todos los vídeos que ya he hecho sobre este grandioso personaje. Como animaciones, doblajes y curiosidades como ¿Por qué Ares ayuda a Kratos? ¿De dónde aparece el rey bárbaro? ¿Por qué Kratos no puede morir? Y muchas preguntas más resueltas ya en el canal. ¡Sé un buen semidiós y espartanos! Suscribiéndote a un canal que de verdad es fan de Kratos. Mis tres vídeos que te recomiendo de God of War son Kratos vs. Hull, el resumen completo de God of War y el cómic de God of War. En serio, no te los puedes perder. No son épicos, son Kratos-ticos.